El viaducto Miguel Alemán de Tlalpa, no insurgentes. Asentamiento sobre Hidalgo del eje central a Reforma. Carga que no se detiene en Avenida Doctor José María Bertis del viaducto al eje 5 Sur. Viable Miramontes de las Bombas a Tasqueña. Con información del equipo de 188.9 en Guaiste comentó que Insurgentes va lento de Legión Norte a Reforma y tardará cerca de 35 minutos en este tramo. La temperatura de 20 grados. Soy Rebeca Hernández, escuchas 188.9, tráfico y clima cada 15 minutos. Tenemos 6.000 boletos para el gran premio. Inscríbete en santandertwist.com.mx Ha llegado el momento de conocer lo que está más allá de lo cotidiano. Atrévete a desatar tus sentidos en Eddie Warman de noche. Eddie Warman de noche. Eddie Warman. Eddie Warman. Muy buenas noches, soy Eddie Warman y estamos siempre en 88.9. Hoy es viernes, viernes de Caja de Pandora. Viernes, gracias a Dios. Continuamos transmitiendo desde Filipinas, en Madrid Fusión, en uno de los eventos gastronómicos más importantes por la ruta de la NAO de China. En este caminar por diferentes cocinas, Kevin Chercas, uno de los más destacados chefs en Europa, deja el mundo occidental para irse a Bali. Y en Bali abre un restaurante entre Palapas y Arena, que se convierte en uno de los íconos del Pacífico del Sur. Además, el embajador Julio Camarena, embajador de México en Manila, nos habla de todos los negocios que hace México con Manila, cómo son las relaciones entre México y el gobierno filipino y por qué México y Filipinas tienen una relación trascendente. Está considerado uno de los países más importantes para sus ministerios. Continuamos en Filipinas. Ahora estoy por empezar esta plática con uno de los chefs más entusiastas de la cocina mexicana. Ayer que estuvimos platicando, luego de haber recorrido al mercado en Manila, un chef muy entusiasta, muy joven, mucho aprendizaje, pero sobre todo amante de verdad de nuestra cocina, de la cultura. Y me saludaba en español, realmente pensé que era hasta en algún momento de origen español o de origen castellano, pero no. Él es un chef que nació en Canadá, luego se perfeccionó en España, le estuvo en el restaurante Arzac, tres estrellas Michelin en San Sebastián, que usted ha oído a Yarmarí Arzac muchas veces en el programa, estuvo con el Bully, Roses y también en Broche, en La Broche, en Madrid. Bueno, ha dejado huella hasta Nueva York, también estuvo con Daniel Boulou, larguísima la trayectoria. Kevin Hoy es muy famoso ahí en Bali con su restaurante y Kuka. 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 Por ejemplo, ¿qué encuentras en Bali? ¿Por qué estás establecido en Bali? Mi esposa ha estado radicando en Asia durante 20 años y yo había querido estar ahí desde, porque anteriormente trabajaba en Singapur y quería establecerme allá productos directamente de la tierra y quería poder llevar los productos de la tierra y hacer una cocina completamente con ese tipo de productos. Ya estamos hablando de cocina tipo occidental, pero bueno, con productos 100% naturales. Entonces, eso te permite probar exactamente dónde estás en el mundo, probar ingredientes de tierra volcánica, esa energía vibrante o caliente que Bali tiene, por ejemplo, las noches frescas, tener un sentido del sabor. Y si todo eso lo puedes probar en los platillos, sabes que estás en Bali. Y cuando son productos importados, pues sabes que estás comiendo comida de otros países. Es como tener un buffet con diferentes ingredientes, pero que no te representa en específico el origen de ninguno. Básicamente, la pregunta sería, ¿cuál es la base de la cocina de Bali? En México, bueno, estamos hablando del chile, de la cebolla, del tomate, del jitomate. Básicamente, en Bali, hay muchos mariscos, hay carne de cerdo, hay mucho arroz. La base es algo que se conoce como bumbu, que es una especie, por ejemplo, un mojo, que es como una base marinada, donde como los españoles usarían el sofrito, ellos utilizan lo que conocen como el bumbu, que son especies que se diversifican a los diferentes platillos y siempre tienen como base ajo, jengibre, chile, y usan especies como cúrcuma, galangol, cachambran, especies que desconocemos, ¿verdad? Sí, especies que son aromáticas y que no son muy conocidas, que tienen esa profundidad terrosa, que tienen un poquito de esencia cítrica en ellas y que se cocinan más adelante en el platillo y dan como resultado un platillo con un toque herbal, especiado, con aceites y dependiendo de lo que vayas a cocinar, ya sea pollo o cerdo, se diversifican las especies y se hacen específicamente o se aplican específicamente dependiendo del tipo de carne que vayas a cocinar. Así que, por ejemplo, si vas a cocinar un pescado, no vas a usar especies que se sobrepongan al sabor del propio pescado. Te enfocarías más a poner cebolla, jengibre, pequeñas cantidades de ajo, cúrcuma. Y, por ejemplo, en la carne de puerco, lo que harías es subir el sabor, agregarle lemongrass o hacer lo especial agregándole perejil o en su defecto apio. Es hacerlo especial. Entonces, es lo opuesto a lo que hacen en la cocina europea. Es correcto, ¿verdad? Es totalmente opuesto. Porque en Europa, la inclinación se va hacia el ingrediente principal y se le agrega un poquito de sal o de pimienta. Sí, correcto, así es. Y, por ejemplo, en la cocina mexicana y en esta cocina oriental, específicamente hablando de Bali, la inclinación es hacia las salsas, hacia los complementos. Es correcto. Hay una inclinación porque los sabores son muy potentes y creo que cuando los ingredientes o los sabores no están balanceados, el resultado es desastroso, por lo cual debes aprender a balancearlos. Y cuando proporcionas y medias esos ingredientes, y, por ejemplo, no estamos hablando de cortes de carne, estamos hablando de cola de res, que la carne es fuerte y dominante, y que no quieres que pierda esa potencia, esa estructura en cuanto a su sabor. Entonces, la carne debe de cocinarse lentamente y sazonarse de tal forma que no pierda su sabor. Así que, toda la comida en Bali, cualquier cosa que comas aquí, tiene sabor explosivo. Todo lleva un poco de limón, un poco de aceite de oliva, no hay nada, básicamente, que te resulte insípido. No es cocina delicada, es cocina más poderosa en cuanto a sabores. Al igual que en México, ¿no? Así que, ¿tú crees, por ejemplo, que un restaurante con cocina mexicana funcionaría bien en Bali? Sí, por supuesto, absolutamente. Bali es una ubicación fenomenal para poner cualquier tipo de negocio, por la cantidad de diversidad de gente que tiene. Hay gente de toda Indonesia, hay gente nativa de Bali, hay gente de Zorabaya, de Malán, de Yakarta, de Jokja. Indonesia es un país enorme. Y también siendo una isla con muchos turistas, tenemos muchos visitantes de México. Tenemos gente que nos visita de Francia, de Alemania, de Holanda, de Italia, de Canadá, de Estados Unidos, y después los asiáticos de Singapur, de Hong Kong, de Corea, de Vietnam. O sea que recibimos visitantes de todas partes del mundo, que, bueno, nos hace súper especiales porque nos da una diversidad de comensales de todas partes del mundo. Probablemente Nueva York, Londres, París o Nueva York o Londres podrían tener una circunstancia similar. Por ejemplo, pueden venir de todas partes del mundo, pero ellos se refieren a Londres como su hogar. Y a diferencia de lo que sucede en Bali, que la gente que es nativa de ahí es poca en realidad. Eso resulta interesante. Sí, es un efecto especial. Cuando un mexicano visita tu restaurante, por ejemplo, ¿Cuáles son los sabores o los platillos favoritos que buscan? Bueno, cuando llegan un turista mexicano a nuestro restaurante, los recibimos con los brazos abiertos como si llegara a su casa, porque creo que lo que cocinamos en Cuca tiene una fuerte conexión. Cuando nos visitan, creo que la conexión entre lo que cocinamos en Cuca, al usar ingredientes como la amplia variedad de chiles que tenemos, comida ahumada o estilo barbecue, y tomar la carne y aplicarles las técnicas de cocción a las que las sometemos, da como resultado algo que encaja perfectamente en el paladar de los mexicanos. Usamos calamansi, usamos diferentes tipos de limones, mandarinas, todo lo que hacemos es hecho en casa, que es una filosofía grande en México. No usamos muchos almidones, y en México sabemos que usan mucho el maíz. Bueno, en la nueva cocina se utiliza cada vez menos almidones y maíces. Usamos muchas verduras, pero creo que lo que más le gustaría a la gente de México sobre nuestra comida sería, número uno, los matices de chile y ajo. Hay un balance intenso de sabores. Y bueno, nuevamente, resaltamos el punto de que la comida es muy fresca, muy ligera, con sabores intensos. Y que, bueno, eso es lo que a la gente le gusta de la comida mexicana. Soy Eddie Warman y estoy platicando con Kevin Cherkaz. I said at the beginning that you born in Canada. Mencioné en un principio que eres originario de Canadá. ¿Eres nacido y criado en Canadá? Sí, es correcto, de Vancouver. ¿Y cómo es que saltas de un continente a otro, de Europa y después a Nueva York? Sí, claro. Es cierto, yo empecé mi aprendizaje en Canadá. Salí de Canadá a los 21. Conocí a una persona que trabajaba conmigo y me preguntaba qué haría yo después de esto. Y le dije, bueno, yo quiero aprender lo más que pueda. Y él me comenta, bueno, yo trabajé en Nueva York con un chef llamado Daniel Blue en la 65. Sí, conozco el restaurante y el tipo es maravilloso. ¿Qué te parecía ir para allá? Y yo dije, he hecho, voy. Fui a una entrevista, no metí la pata. Y, bueno, tuve la oportunidad de trabajar con él. Y nuevamente me preguntaron si me pensaba quedar en Nueva York. Dije, bueno, si puedo aprender en otro lugar. Lo voy a hacer. Tuve la oportunidad de irme a España porque siempre he creído que con trabajo, porque no hay un sustituto para el trabajo, al poder ser esa persona que logra que el trabajo salga bien hecho en la cocina, al final del día, con esas personas con quien yo había trabajado hombro con hombro, estaban más que deseosos de direccionarme al camino correcto para seguir creciendo. Así que fui de un chef hacia otro. Vamos a hacer un corte informativo. Soy Eddie Warman, noticias e informe vial desde Manila, desde Madrid Fusión, Manila. Volvemos. ¿Fuiste al table y te encontraste a un diputado? Comparte el video en nuestro muro. Teclea en Facebook Eddie Warman. Eddie Warman de noche. Eddie solo vive para mí. ¿Quieres boletos dobles para el Gran Premio? Inscríbete en santandertwist.com.mx Siempre con el reporte de tráfico y clima en 88.9. Continuamos con la información en Barranca del Muerto. El tránsito está a vuelta de rueda de Revolución a Insurgentes. Si es que tienes pensado utilizar Boulevard Puerto Aéreo, también va muy lento del Eje 1 Norte a Viaducto Río de la Piedad. Tenemos tránsito complicado en Avenida 608, del circuito interior a la Avenida 412. Carga vehicular en Juárez, de reforma al Eje Central. Asentamientos en San Antonio Abate, Avenida del Taller a Lucas Salamán. Si vas a utilizar Doctor Río de la Loza, vas a avanzar poco a poco de Cuauhtémoc al Eje Central. Tardará cerca de 15 minutos en este tramo. Y gracias a nuestro Wazer Jorge, te informamos que hay un accidente en Aquiles Cerdán antes de llegar a Heliópolis. Esto es con dirección al Eje 3 Norte. La temperatura de 20 grados. Yo soy Rebeca Hernández y tú estás escuchando siempre 88.9. Tráfico y clima cada 15 minutos. Tenemos 6 mil boletos para el Gran Premio. Inscríbete en santandertwist.com.mx Fuiste al table y te encontraste a un diputado. Comparte el video en nuestro muro. Teclea en Facebook Eddie Warman. Soy Eddie Warman y estamos de regreso siempre en 88.9. Continúo en Madrid Fusión Manila, donde platico con Kevin Chercas, un chef que es realmente entusiasta. Muy joven, empezó a trabajar en Canadá, como él nos dice. Se fue a Nueva York, se fue a los grandes restaurantes de España, al Bully con Jean-Marie Arzac. Tiene premios, medallas de oro y platas en competencias internacionales, regionales. Mira, es tan grande su currículum que podría empezar a preocuparme por el tiempo. Pero sin embargo, en el 2013 se asoció con su esposa Virginia para abrir Cuca. Es un restaurante que está en Bali y que él nos habla de esta cocina, de alta cocina. ¿Es alta cocina balinesa o cómo se llama tu cocina? ¿Cómo sería, cómo te referirías a la cocina? ¿Es alta cocina balinesa? No, en realidad. Creo que lo que es, creo que lo que es, que solo los ingredientes de origen indonés, que han sido seleccionados, no necesariamente de Bali, sino de Indonesia, que han sido seleccionados por ser especiales, o por su calidad para la cocina. Para nosotros nunca se ha tratado de aplicar los ingredientes los más caros, sino los más sorprendentes, los de mejor textura, los de mejor calidad y que nos den las mejores posibilidades. Entonces son ingredientes sobresalientes indoneses. preparados al estilo occidental, porque, por ejemplo, nosotros no cocinamos con wok, al estilo de los chinos. Yo cocino de la misma forma tradicional que en la que he aprendido en todos mis viajes, así que es aplicar lo que yo he aprendido en mi carrera a ingredientes locales de alta calidad. Por ejemplo, si hablamos de tapas balinesas, hablamos de tapas cocinadas al estilo occidental con ingredientes de alta calidad. ¿Cómo se llama el equipo que se utiliza para cocinar en fuego lento con agua? No, no el producto, sino el tipo de coladera. Mira, te explico. Lo que nos fascina hacer es tomar equipo básico muy entendible. No estamos usando nitrógeno líquido. No estamos aplicando ni utilizando equipo altamente modernizado. Si no utilizamos equipo tradicional, por ejemplo, si podemos tomar un limón y hacer jugo, podemos pensar qué otra cosa podemos hacer con el mismo limón. Y no necesitamos equipos de miles de dólares, sino nada más tener un descanso muy bueno en una noche para tener muchas ideas ingeniosas y mucha energía. Del milenio entendemos a aquellos que nacieron entre los setentas y los noventas. Sí, yo nací en el setenta y ocho, eres un milenio clásico. Dime, ¿qué es lo que la nueva generación quiere comer? ¿Cuál es el siguiente paso en el mundo de la cocina? Porque evidentemente el mundo está cambiando y si observas los hábitos y las tendencias, la gente hoy en día no tiene tiempo. El mundo se mueve más rápido hoy en día. Por ejemplo, ve cómo ha cambiado el mundo de la telefonía, ve los teléfonos celulares, móviles en los últimos cinco o diez años, todos son completamente diferentes. La gente quiere la información en segundos. Desde mi perspectiva, la gente no está sentándose a comer durante cuatro horas, como lo hubieran hecho en el pasado, sino que quieren comer rápido, saludable, tomar fotos de su comida, tomar fotos de la comida y de todo lo demás y después subirlo evidentemente a la red. Sí, es correcto. Es un mundo completamente diferente al que estamos viviendo hoy en día en cuanto a la velocidad y la cantidad de información en cuanto a la información y su transferencia. ¿Y cómo afecta eso el mundo de los restaurantes? Nosotros somos un restaurante casual. Así que nos enfocamos en todo lo que importa y queremos eliminar todo lo que sea innecesario a nuestros ojos. Así que si nos visitas con tu papá, tu mamá, tu hermano o tu novia, queremos que tengas oportunidad de tener ese momento social de interacción con todos ellos, poner tu teléfono en tu bolsillo, olvidarte de él y que pases un momento de uno a uno y que recuerdes el por qué están ahí para disfrutar de algo rico. En el número dos, vas a recibir un platillo que no nada más te va a nutrir en el terreno corporal, te va a permitir apreciar lo que ese país tiene para ofrecerte. El mantel blanco y el mesero sobre vestido, etcétera, etcétera, y el guitarrista en un rincón tocando. Todo eso nos gusta, pero eso no es lo que nosotros le ofrecemos a nuestros comisarios, sino la posibilidad de sociabilizar con sus acompañantes, con alimentos de alta intensidad que funcionen para ellos y que evidentemente funcionen bien para un restaurante, es si lo casual. A ver, pláticame un poco de los postres. Son súper importantes. ¿A quién no le gusta el postre? Hay gente que nada más va al restaurante por su postre, porque estamos hablando de un país tropical. En un día caluroso donde vas caminando que vienes de regreso, ya sea de la playa o de un viaje de negocios o de una junta de negocios o cualquier otra actividad que estés realizando, cualquier bebida fría o alimento frío, lo vas a recibir con los brazos abiertos. De hecho, nuestro menú está enfocado a tres bloques y el número uno son los postres, el número dos son las tapas, alimentos para compartir y el último serían los cocteles, pero nuestros cocteles también son diferentes porque el enfoque es ligeramente más, es diferente porque en lugar de contener de 80 a 120 mililitros de alcohol, lo que ocasiona que la persona que nos visita termine tomándose dos o tres porque sigue sediento y además termina ligeramente pasado de copas, le ofrecemos una sola bebida más concentrada. Lo que hacemos es tratar de darle una bebida que sea refrescante, súper especial y que tenga un perfil de sabor totalmente inesperado. Me encantó tener la oportunidad de entrevistarte y de platicar contigo y espero que pronto nos visites en México mañana. Ya estamos listos. Muchas gracias. Es un placer y espero verte pronto en México. Nos vemos allá. Noticias e Informe Vial. Soy Eddie Warman desde Manila, siempre 88.9. Y ahora doy mi agradecimiento a Santander por acompañarnos en este viaje por el archipiélago de las Filipinas rumbo a Antigua. Un viaje excepcional, largo, divertido, lleno de sabores que lo hemos logrado gracias al apoyo que nos da Santander. ¿Tu jefe te dio una cachetada delante de todos? Comparte el video en nuestro muro. Teclea en Facebook Eddie Warman. Eddie Warman de noche. Eddie solo vive para mí. ¿Quieres boletos dobles para el Gran Premio? Inscríbete en santandertwist.com.mx Llegó el momento del sí. Sí a estrenar un Nissan March 2017. Sí a un bono especial de 2.000 pesos. Y sí a una tasa baja del 5%. Nissan Innovation that excites. Solo con crédit Nissan taza anual ordinaria fija, cat promedio del 8.8% del 8 de julio al 1 de agosto de 2016. Visita tu distribuidor autorizado Nissan. ¿Sabes de qué trata la reforma educativa? De calidad. Lograr que en la Constitución se hable de calidad en la educación es lo que nos ha llevado a evaluar a miles de maestros para tener clases de mayor calidad. A rehabilitar escuelas para tener instalaciones de mayor calidad. Y a tener programas educativos de mayor calidad. Esta palabra que a simple vista parece tan pequeña es un cambio enorme. Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Antes nadie era tratado como inocente. La mayoría de los presuntos delincuentes eran enviados a prisión mientras se llevaba a cabo su proceso penal. Ahora, con el nuevo sistema de justicia penal eres inocente hasta que se te demuestre lo contrario. Si quieres saber más te invitamos a que nos visites en www.gov.mx diagonal justicia penal. Es lo justo. Por ti y para ti el cambio ya comenzó. Secretaría de Gobernación. Con el nuevo programa de arrendamiento puro de Buick ahora es más fácil estrenar. Ve por tu Buick Encore 2016 con una inversión inicial de tan solo $13,400 y 48 rentas mensuales de $6,700 Válido del 1 de julio al 1 de agosto de 2016 visita tu distribuidor Buick consulta términos y condiciones en buick.mx Tú puedes transformar la protección de datos personales si eres un empresario una organización privada o una institución pública federal y tratas datos personales de forma responsable e innovadora Participa en el concurso Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la protección de datos personales 2016 Consulta las bases en premioinnovacionpdp.inai.org.mx El INAI La UNAM Las Secretarías de Economía y de la Función Pública La OCDE y la Asociación Internacional de Profesionales en Privacidad te invitan ¿6,000 boletos para el Gran Premio? Eso sí es todo un plus Si ya tienes Santander Plus ya estás en la carrera por los mejores lugares Por los mejores lugares Inscríbete en santandertwist.com.mx y usa tus productos para acumular vueltas diarias Entre más vueltas sumes mejores serán tus lugares y tu experiencia Puedes ganar boletos dobles con valor de hasta 38,000 pesos Inscríbete en santandertwist.com.mx Santander Limitado a un boleto doble por cliente Producto emitido por Banco Santander México S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México Para conocer más detalles términos y condiciones de la promoción consulta www.santandertwist.com.mx Del deseo a la realidad en un solo plan Te presentamos Plan 4x4 de Audi A4 Un plan que te ayuda a llevarte el Audi A4 que tú quieres Con leasing de 4 años sin anticipo de renta que te incluyen 4 años de seguro 4 años de mantenimiento 4 años de garantía y 4 años de deducibilidad fiscal Visita tu concesionario más cercano Entra a www.audi.com.mx Aplican restricciones Vigencia el 31 de julio Audi Liderazgo por tecnología Más rápido Más alto Más fuerte Welcome to Rio Los mejores atletas del mundo darán todo por el oro y todos los detalles de la justa estarán en una sola frecuencia en un solo espacio Espacio Río Con Alex Cervantes y Miguel Ángel Fernández lunes a domingo de una a una treinta de la tarde a través de siempre 88.9 De regreso con la información déjame comentarte que hay reducción de carriles sobre Zaragoza antes del circuito interior esto es con dirección a la Concordia por un accidente si es que estás por utilizar Mariano Escobedo va a vuelta de rueda de Horacio al circuito interior también en Río San Joaquín intensa carga del lago Alberto al periférico lento Arquímedes de Campos Elicios a Ejército Nacional Complicado el Eje 1 Norte de Reforma Avenida del Trabajo Carga que avanza en el Eje 5 Sur del Eje Central a Gabriel Mancera Asentamientos en Insurgentes de Río Miscoaca Avenida de La Paz Carga que avanza en Avenida Doctor José María Bertis del Viaducto al Eje 5 Sur Con información del equipo de siempre 88.9 en Waste comento que Doctor Río de la Loza tiene tránsito lento de Cuauhtémoc al Eje Central tardará cerca de 15 minutos en este tramo a la temperatura de 20 grados Soy Rebeca Hernández estás escuchando siempre 88.9 de tráfico y clima cada 15 minutos Con 150.000 watts de potencia Siempre Desde Montes Pirineo 770 Lomas de Chapultepec XHM Siempre en 88.9 FM Tráfico y clima cada 15 minutos Grupo Asir conectando a millones Siempre Tenemos 6.000 boletos para el gran premio Inscríbete en santandertwist.com.mx Tu jefe te dio una cachetada delante de todos Comparte el video en nuestro muro Teclea en Facebook Eddie Warman Hace 5 años utilizar una tablet era divertido pero francamente poco útil para trabajar algunas muy pesadas lentas hasta que llegó Lenovo con su Yoga 900 Ahí se hace un parteaguas en el tema de las tablets pues diseñan una computadora bueno mejor dicho una laptop que se convierte en tablet pues gira 360 grados pero viene con un procesador como las grandes computadoras Core i5 o Core i7 de Intel viene con disco duro potencia y amplia memoria RAM para quien demanda muchos recursos de la computadora es decir aquel que ve videos o abre muchas aplicaciones con Lenovo Yoga 900 no se va a pasmar y no va a sufrir lentitud puede cargar programas acepta tarjetas de memoria SD y es muy fácil transferir archivos al ordenador pues utiliza un sistema Windows 10 tiene conexión Wi-Fi Bluetooth Bluetooth 4 y puede sincronizar periféricos y transferir archivos Lenovo Yoga 900 Soy Eddie Warman y estamos de regreso siempre en 88.9 estoy ahora en el evento de Madrid Función Filipinas con el embajador de México en Filipinas ahora en Manila que nos ha hecho favor a acompañarnos para platicar acerca de toda la historia que no conocemos de Filipinas esta unión que hay con México él ha trabajado mucho en el tema de que se modifique el discurso que conoce el pueblo de Filipinas acerca de que ha estado únicamente ligada a España y muy poco consistente con México ha sido una plática interesante que tuve con el embajador y hoy le he pedido que me acompañe para poderlo compartir con ustedes embajador muchas gracias por dedicarme este tiempo Eddie muchas gracias por invitarme a platicar aquí con tu público efectivamente Filipinas ha estado vinculado a México de una manera mucho más concreta de lo que los filipinos saben todos los filipinos saben que Filipinas estuvo conectada a la corona española hace 500 años por un periodo de 350 años pero pocos pocos filipinos saben que Filipinas realmente estuvo vinculada al virreinato de la nueva España directamente entonces el vínculo por 250 años de los 350 años que estuvieron vinculados a la corona española los primeros 200 años básicamente fue un vínculo directo con el virreinato de la nueva España que como tú sabes era México ese vínculo tenía varias facetas primero la faceta de gobierno dado que los gobernadores que enviaban del virreinato de la nueva España a Filipinas eran todos funcionarios o gobernadores o alcaldes de las grandes ciudades o provincias de México por ejemplo Legaspi que fue el primer gobernador de Filipinas antes de ser gobernador en Filipinas fue alcalde de la Ciudad de México Salcedo que fue el tercer gobernador de Filipinas antes de ser gobernador de Filipinas fue alcalde de Guadalajara y así sucesivamente entonces había una influencia muy precisa en el área de gobierno pero también había una influencia muy concreta en el área financiera dado que la corona española enviaba a Filipinas cada año un subsidio muy importante pero sabes el subsidio no venía de España el subsidio eran los impuestos que se recortaban de la nueva España de los mexicanos que iban directo a Filipinas entonces Filipinas era conocida en ese entonces desde el punto de vista gobierno y finanzas como la capitanía de Filipinas que era una capitanía de la nueva España en otras palabras una provincia la influencia no solo se concretó en el área de gobierno o impuestos en la parte financiera sino también una influencia muy clara en el área de comercio todos sabemos del Galeón Manila Acapulco que erróneamente se le conoce como el Lanado de China efectivamente el Galeón salía de Manila e iba a Acapulco y era el Galeón Manila Acapulco básicamente el puerto de Manila era el puerto más importante en esa época en toda la región y se recolectaban productos de China Indochina todo lo que lo que es ahora Vietnam Camboya toda esa área Tailandia Indonesia Japón toda esa parte asiática los productos llegaban a Manila y de Manila se iban directamente a Acapulco algunos se quedaban en México y otros eran nuevamente reembarcados en Veracruz y en Asia España y viceversa entonces había un intercambio comercial a través del Galeón Manila Acapulco muy importante ese intercambio comercial obviamente trajo muchos productos de México a Filipinas y muchos productos filipinos a México por ejemplo a Filipinas obtuvo el camote el chayote el chocolate el tomate el maíz todos los productos de México llegaron a Filipinas y México obtuvo de Filipinas el coco y lo que conocemos muy bien el mango de Manila el famoso entonces de aquí venían los intercambios de productos pero con el intercambio de productos también vino un intercambio cultural muy importante y un intercambio en las tradiciones mexicanas y filipinas por ejemplo comencemos con la parte del idioma Filipinas son 7107 islas cada isla tiene su propio dialecto pero el idioma oficial más reconocido es el tagalo el tagalo tiene 30% de español 9% es náhuatl y tienen palabras muy 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 mexicanas del mexicanismo muy importantes como chayote epazote tianguis palenque axiote todas son esas palabras que están dentro del tagalo que ellos piensan que son tagalo no español obviamente sin darse cuenta que son mexicanismos muy muy fuertes además de esa parte en la parte del idioma hay una parte muy importante en las tradiciones por ejemplo en los cumpleaños ellos festejan con piñata igual que nosotros día de muertos lo festejan igualmente que nosotros noche buena al igual que las de semana santa jueves santo viernes santo sábado las tradiciones son exactamente las mismas entonces viene un flujo en las tradiciones muy importante que tiene un impacto en la religión y de ahí que no es sorpresa que la virgen de guadalupe siendo digamos la primera figura católica en México también es la madre de filipinas entonces si tú recorres todas las poblaciones ves a la virgen de guadalupe por todos lados al cristo nazareno al santo niño que son las influencias que venían directamente a través del galeón a filipinas vemos ya una influencia en el área de gobierno una influencia muy importante en el área de finanzas una influencia muy importante en subsidios que contribuyó al desarrollo del país una influencia comercial muy importante una influencia cultural muy importante una influencia en el idioma las tradiciones y en la religión todo eso hace entonces que los países sean muy similares en muchas formas y tengan una conectividad muy importante efectivamente todo eso se rompe cuando México se independiza en 1821 de España en ese momento dejan de venir los subsidios dejan de venir el galeón y entonces España no logra financiar más a Filipinas y lo acaba vendiendo los Estados Unidos de ahí entonces es que se rompe ese vínculo por tanto hay muchos historiadores filipinos que hoy dicen que Filipinas es Filipinas gracias a México no a España porque México fue la que leó la identidad y efectivamente cuando ya México no está presente el subsidio termina el comercio termina y acaban rompiendo el vínculo con España y pasan a ser vendidos a los Estados Unidos esa tradición histórica ha estado presente durante los años hay un impacto muy preciso en 1945 cuando los japoneses invaden todo Filipinas hay dos fuerzas aéreas que trabajaron de una manera contundente para la liberación de las Filipinas la fuerza aérea de los Estados Unidos y el escuadrón 201 que es la fuerza aérea mexicana que como tú sabes es la única vez que la fuerza aérea mexicana sale del territorio mexicano a pelear una guerra si fuera del territorio mexicano que ni siquiera era de él si y viene a Filipinas y eso lo hace lo logra el presidente Abel Acamacho por el vínculo histórico sin embargo el presidente Abel Acamacho tuvo que pedir un permiso al congreso especial porque no está en la constitución mexicana que pelee fuera de territorio la fuerza aérea mexicana un permiso especial para venir a apoyar la liberación de Filipinas y así fue la participación del escuadrón 201 fue contundente en la liberación de Manila México continúa muy presente en Filipinas no desde el punto de vista histórico como antes no desde el punto de vista del financiamiento como antes pero si de una manera muy importante en el contexto del comercio y las inversiones hoy México está presente en Filipinas de una manera muy activa tanto que en 2013 México se convirtió para ese año en el primer inversionista extranjero del país ¿el país o inversionistas privados? lo que llamamos el primer inversionista extranjero del país quiere decir no como país sino como empresas las empresas mexicanas lograron que México fuese el primer inversionista extranjero como país a través de sus empresas en 2013 eso se repite en 2014 tenemos empresas en Filipinas como Cemex que llegó desde 1997 FEMSA que aparece en 2013 que compra las emboteadoras de Coca-Cola también está presente Mave está presente Kitsania y hay muchos call centers mexicanos trabajando en Filipinas que realmente lo único que hacen son buscar turistas filipinos en Estados Unidos y Canadá y llevarlos a la Ribera Maya y a la Ribera Nayarita mexicanas ahora estas inversiones ¿qué atractivo encuentra un inversionista mexicano en Filipinas? ¿y cuál es la parte recíproca? lo que es importante señalar es que hoy por hoy las inversiones de mexicanas en Filipinas ascienden a casi los 6 mil millones de dólares serán 5 mil 800 millones por ahí esas inversiones han ido incrementando constantemente y además las empresas no solamente están invirtiendo en el país pero están creando sus oficinas regionales tú tienes empresas como las constructoras o las emboteadoras que no solamente tienen sus inversiones en este país sino que también tienen sus oficinas regionales para Asia y Pacífico ¿por qué? porque el modus operandum del filipino dado nuestro vínculo histórico es muy similar al mexicano y de ahí entonces que las empresas mexicanas encuentran que en Filipinas no hay esas barreras ni en el idioma aquí se habla inglés y tagalo ni en las costumbres ni en las tradiciones de tal forma que para las empresas mexicanas es muy fácil entrar a Filipinas te mencioné a varias empresas otras empresas nuevas que acaban de llegar que están en áreas de alimentos de laboratorios pero también es importante decir que hay inversiones recíprocas Filipinas en México inversiones como las de ICTSI que maneja el puerto de operaciones de Mazadillo Colima que es importantísimo el manejo de puertos en todo el mundo sobre todo en los países del Medio Oriente correcto y ICTSI está presente como tú sabes en todo el Medio Oriente pero incluye tanto en América del Norte como en América del Sur y en México ellos tienen ahorita toda la operación del puerto de Mazadillo Colima han ganado las operaciones ahora en Tuxpan Veracruz y están buscando otras oportunidades además hay otra empresa que se llama IMI que está en el área de tecnología en el Valle de Guadalajara en donde va en todo tipo de tecnología para tecnología automotriz y después y después hay otras empresas laboratorios que quieren llegar a México que están ya trabajando muy cerca a empresas mexicanas para hacer sociedades por lo tanto las inversiones de ida y vuelta suman casi los 7 mil millones de dólares ahorita no es una cifra por desdañar no es una cifra mucho mayor que en cualquier otro país de Asia ni en China hay esa inversión no para nada y América Latina hay países donde hay esa inversión pero muy poquitos lo importante es hacer notar que en los últimos tres años se ha logrado que México tenga una presencia muy importante en este país vinculada a su historia vinculada a sus tradiciones vinculadas a su desarrollo económico esta inversión de las cuales tú hablas forman parte de este periodo administrativo o diplomático en el que tú has estado si correctamente con excepción de una de las empresas la constructora que llegó desde 1997 la gran mayoría son recientes en los últimos tres años ¿cuál es la perspectiva de negocio? soy Eddie Warman y platico con el embajador Camarena en Filipinas estamos justamente en Manila en el evento de Madrid Fusión y déjame hacer una pausa para ir a noticias a Informe Vial y volver porque yo creo que hay una perspectiva de negocio muy interesante sobre todo ahora que se abren eventos como este que se llama Madrid Fusión Manila donde hay un encuentro de chefs y chefs mexicanos han venido hay amor por la cocina mexicana hay amor por el producto mexicano mezcal, tequila y además hay mucha similitud en la cultura déjame voy a noticias a Informe Vial y volvemos soy Eddie Warman que rico es comprar cuando hay muy buenos descuentos y planes sin intereses puedes remodelar la casa puedes renovar el guardarropa cambiar todos los equipos y accesorios deportivos que ya se hicieron viejos todo esto se lo digo porque ya comenzó la gran barata de Liverpool con rebajas sobre rebajas descuentos hasta de 50% y todavía 20% de descuento adicional en algunos casos puede pagar en nueve meses sin intereses y por cada 999 pesos de compra puede participar y ganarse una camioneta más de 100 tiendas en 31 estados de la república de esta gran cadena de almacenes que se llama Liverpool ¿Fuiste al table y te encontraste a un diputado? Comparte el video en nuestro muro teclea en Facebook Eddie Warman Eddie Warman de noche ¿Quieres boletos dobles para el gran premio? Inscríbete en santandertwist.com.mx Llegó el momento del sí Sí a estrenar un Nissan Versa 2016 Sí a un bono especial de 10.000 pesos y sí a una tasa baja del 5% Nissan Innovation that excites Solo con Credit Nissan taza anual ordinaria fija CAD promedio del 9.6% sin IVA para fines informativos y de comparación del 1 de julio al 1 de agosto de 2016 visita a tu distribuidor autorizado Nissan Con Interjet disfruta del mejor verano El encanto de Mérida desde 1.349 pesos precio total viaje sencillo Recuerda que en tu equipaje puedes incluir a tu mascota tu equipo deportivo o musical sin pagar cardos extra Ingresa a Interjet.com y reserva hoy mismo Interjet como tú quieres viajar Consulta términos y condiciones Hace poco hablaste por tu ciudad Ahora es tiempo de hablar por tu colonia o pueblo de la Ciudad de México Imagina ¿Qué harías si pudieras representar a tu comunidad? O si tuvieras más de 800 millones de pesos para tu ciudad Este 4 de septiembre hablarás por tu colonia o pueblo Espéralo Infórmate en ydf.org.mx y habla por tu ciudad Por la corrupción se pierden vidas humanas Los servicios públicos funcionan mal y nuestro dinero se desperdicia o de plano se pierde Juntos decidimos cambiar De la mano con la sociedad civil construimos el Sistema Nacional Anticorrupción Castigos más severos Controles sólidos y fiscales con dientes para castigar a los corruptos La tarea apenas inicia No des ni aceptes mordidas Cumplamos la ley Prevenir, denunciar y castigar Si todos cambiamos México cambia Senado de la República Sexagésima Tercera Legislatura Vive toda la emoción de la Fórmula 1 en México Este próximo 30 de octubre Grupo Mundomex trae para ti Skyboxes con asientos techados en la parte más alta de las gradas para una vista inigualable o bien de más alto nivel y con mayor comodidad los Trackside Boxes que te ofrecen la mejor ubicación a nivel de pista Launch exclusivo con alimentos y bebidas gourmet Apresúrate Entra a mundomex.com.mx No se trata del público de pie ni de los fotógrafos ni de la primera plena del periódico No es una sesión de autógrafos Para mí es la señal La señal de generar crear imaginar Mi estilo es único y por él vivo Diseño mi vida a partir de mi expresión Soy músico Soy sofisticación Yo conduzco un Audi R8 Join the League of Performance Audi Sport Born on the Track Built for the Road Más rápido Más alto Más fuerte Welcome to Rio Los mejores atletas del mundo darán todo por el oro y todos los detalles de la justa estarán en una sola frecuencia en un solo espacio Espacio Rio Con Alex Cervantes y Miguel Ángel Fernández lunes a domingo de una a una treinta de la tarde a través de siempre ochenta y ocho punto nueve Tráfico y clima cada quince minutos Asil Deportes Siempre con el reporte de tráfico y clima en ochenta y ocho punto nueve De regreso con la información déjame comentarte que hay reducción de carriles sobre Zaragoza antes del circuito interior esto es con dirección a la Concordia por un accidente Si es que estás por utilizar Mariano Escobedo va a vuelta de rueda de Horacio al circuito interior también en río San Joaquín intensa carga del lago Alberto al periférico lento Arquímedes de Campos Elíseos a Ejército Nacional complicado el Eje 1 Norte de Reforma Avenida del Trabajo carga que avanza en el Eje 5 Sur del Eje Central a Gabriel Mancera asentamientos en Insurgentes de Río Miscuaca Avenida de La Paz carga que avanza en Avenida Doctor José María Bertis del Viaducto al Eje 5 Sur con información del equipo de siempre ochenta y ocho punto nueve en Waste comento que Doctor Río de la Loza tiene tránsito lento de Cuauhtémoc al Eje Central tardará cerca de quince minutos en este tramo a la temperatura de veinte grados Soy Rebeca Hernández estás escuchando siempre ochenta y ocho punto nueve tráfico y clima cada quince minutos Tenemos seis mil boletos para el gran premio inscríbete en santandertwist.com.mx ¿Tu jefe te dio una cachetada delante de todos? Comparte el video en nuestro muro Teclea en Facebook Eddie Warman Soy Eddie Warman y estamos de regreso siempre en ochenta y ocho punto nueve continúo con el embajador Julio Camarena el embajador de México en Filipinas estamos hablando sobre las inversiones que ha habido en nuestro país en los últimos años en Filipinas y de Filipinas en México que debe de ser una inversión recíproca no existe tratado de libre comercio con Filipinas ¿verdad? No, en este momento no lo he tratado pero estamos trabajando bajo varios acuerdos como tú sabes el presidente Enrique Peña Nieto visitó en visita de estado a Filipinas en noviembre fue la primera visita de estado que se lleva a cabo desde hace cincuenta y dos años y se firmaron varios acuerdos se firmó un acuerdo en el área de cooperación turística o un acuerdo en el área de cooperación cultural se firmó también un acuerdo para evitar la doble tributación y evasión de impuestos y se está firmando un APRI un acuerdo para promoción recíproca de inversiones ese APRI es el inicio de digamos de un proceso para llevar finalmente un acuerdo de libre comercio ¿Cuál es la percepción hoy en día de México en Filipinas? Tú viviendo aquí ¿qué te dice la gente? ¿Cuál es la inquietud hacia nuestro país? La gente conoce la importancia que tiene México en cuanto a ser una de las grandes economías del mundo saben perfectamente que México está entre las 14 economías más importantes del mundo saben que el vínculo de México con NAFTA es muy importante el vínculo de México con la Alianza del Pacífico es muy importante y el vínculo de México con Europa reconocen bien entonces que entrar a México llegar a México y vender sus productos en México puede ser la puerta de entrada tanto a los países de NAFTA como a los países de América Latina especialmente los de Alianza del Pacífico pero también se dan cuenta que México es un país que ha llegado y logrado un desarrollo económico al cual ellos no han logrado han logrado México si tú comparas la distribución de los recursos en México es mucho más importante que aquí aquí hay una polaridad muy muy fuerte entonces ven a México un país que ha tenido éxito en su desarrollo económico ha tenido éxito en el desarrollo de sus exportaciones ha tenido éxito en el contexto de su combate a la pobreza próximamente leía yo en alguno de los periódicos locales va a haber una inauguración de un museo el del Galeón o algo así se va a inaugurar el museo que es conocido como el Acapulco Manila Gallium Museum el museo el museo del Galeón Acapulco Manila este museo lo que trae es nuevamente reivindica la historia este museo da a conocer a todos los filipinos quién fue México y por qué la importancia de México en Filipinas es un museo que cambia el contexto de la historia inclusive los libros de texto los han modificado para hacer notar pero eso es reciente recién hace un año y lo están haciendo y reconociendo porque hoy se dan cuenta que la esencia de Filipinas es la esencia mexicana no española y eso es un cambio radical en el contexto de la precisión de la historia no deben de estar encantados los españoles pues más o menos más o menos conocen bien entienden los españoles bien entienden que Filipinas fue parte de España pero que Filipinas era administrada a través de la nueva España que era México y no es posible hablar de la relación España-Filipinas sin considerar la relación con México yo creo que con esta visión que tienes tú Julio además habiendo sido oficial mayor seis años en la Secretaría de Relaciones Exteriores puede ser una buena oportunidad para empresarios mexicanos desde productores de mezcal y tequila hasta otro tipo de negocios laboratorios por ejemplo que puedan venir a invertir o hacer negocio con Filipinas definitivamente hemos venido invitando a varios tequileros mexicanos queremos invitar y estamos invitando a los mezcaleros mexicanos pero también a vinicultores si queremos traer el vino mexicano el tequila mexicano el mezcal mexicano también estamos invitando a los productores de fresas frambuesas de todos los berries famosos a que vengan a los exportadores de cítricos también que vengan acá pero obviamente sorprendente no hay cítricos más que un limoncito tipo mandarina no hay cítricos no hay toronja no hay limones no hay limón real no hay limas pero tienen tienen este mini limón tipo mandarina y nada más pues yo te agradezco mucho Julio la verdad el tiempo me imagino que debes de tener otros compromisos y vamos a compartir eso con nuestros amigos de las cocinas de los restaurantes de los hoteles de todos estos negocios y ojalá se pueda incrementar el negocio de México acá Eddie muchas gracias gracias por venir a Filipinas gracias por estar presente y gracias por volver a México yo soy Eddie Guarma noticias simplemente noticias ¿quieres boletos dobles para el gran premio? inscríbete en santandertwist.com.mx esto es un servicio de Asir Noticias siempre 88.9 presenta las noticias más relevantes a partir del próximo lunes subirá el precio de las gasolinas la magna se venderá en 13 pesos con 96 centavos por litro un incremento de 56 centavos la premium costará 14 pesos con 81 centavos subirá 44 centavos y el precio del diésel será de 13 pesos con 98 centavos por litro lo que representa un incremento de 21 centavos y vete preparando organizaciones campesinas integradas en el Frente Auténtico del Campo afirmaron que la movilización del próximo 8 de agosto será la mayor concentración de los últimos 50 años ya que llegarán a la Ciudad de México alrededor de 130 mil campesinos soy Laura Padilla y te invito para que sigas en compañía de siempre 88.9 siempre 88.9 presentó las noticias más relevantes un servicio de Asir Noticias llegó el momento del sí sí a estrenar un Nissan X-Trail 2017 sí a un bono especial de 5 mil pesos y sí a una tasa baja del 5% Nissan Innovation Direct Sites solo con credit Nissan tasa anual ordinaria fija cada promedio del 8.8% del 8 de julio al 1 de agosto de 2016 visita tu distribuidor autorizado Nissan vive toda la emoción de la Fórmula 1 en México este próximo 30 de octubre Grupo Mundo Mex trae para ti Skyboxes con asientos techados en la parte más alta de las gradas para una vista inigualable o bien de más alto nivel y con mayor comodidad los Trackside Boxes que te ofrecen la mejor ubicación a nivel de pista launch exclusivo con alimentos y bebidas gourmet apresúrate entra a mundomex.com.mx Hola, ¿qué estás haciendo? Aquí, revisando dónde puede estudiar la universidad pero no tengo ni idea No te compliques hazle como yo ve a la página unlugarparati.mx y ve todas las opciones que tenemos en ese portal te orientan y hasta te dicen qué carreras tienen más futuro Visita unlugarparati.mx y conoce todas las oportunidades que hay para educación superior Secretaría de Educación Pública Este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa No solo es un motor deportivo No se trata de ser un conductor famoso ¿Quién necesita las cámaras? ¿El flash? ¿Los micrófonos? Se trata de la definición de adrenalina logrando los 100 kilómetros por hora en 3.2 segundos Se trata de un reto del sonido de un Audi R8 Es una señal para la perfección La señal de Audi Sport Join the League of Performance Audi Sport Born on the track Built for the road Con Interjet disfruta de las mejores aventuras de verano Tuxtla Gutiérrez desde 989 pesos precio total viaje sencillo Recuerda que en tu equipaje puedes incluir a tu mascota tu equipo deportivo o musical sin pagar cargos extra Ingresa a interjet.com y reserva hoy mismo Interjet como tú quieres viajar Consulta términos y condiciones ¿6.000 boletos para el Gran Premio? Eso sí es todo un plus Si ya tienes Santander Plus ya estás en la carrera por los mejores lugares Por los mejores lugares Inscríbete en santandertwist.com.mx y usa tus productos para acumular vueltas diarias Entre más vueltas sumes mejores serán tus lugares y tu experiencia Puedes ganar boletos dobles con valor de hasta 38.000 pesos Inscríbete en santandertwist.com.mx Santander Limitado a un boleto doble por cliente Producto emitido por Banco Santander México S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México Para conocer más detalles términos y condiciones de la promoción consulta www.santandertwist.com.mx Con el nuevo programa de arrendamiento puro de Buick ahora es más fácil estrenar Ve por tu Buick Encore 2016 con una inversión inicial de tan solo $13.400 y 48 rentas mensuales de $6.700 Válido del 1 de julio al 1 de agosto de 2016 Visita tu distribuidor Buick Consulta términos y condiciones en buick.mx A disfrutar el viernes ya se nos acabó el tiempo hoy hoy si hay alcoholímetro y están cañones lo espero el lunes de 8 a 9 de la noche siempre en 88.9 hoy tome poco hoy no fume hoy si hay alcoholímetro bueno lo dije al revés no importa Esto fue Eddie Warman de noche Siempre con el reporte de tráfico y clima en 88.9 De regreso con la información te recuerdo que en Zaragoza ocurrió una volcadura antes de bulevar Puerto Aéreo esto con dirección a viaducto Río de la Piedad el periférico a vuelta de rueda de Barranca del Muerto a Reforma intensa carga en Ejército Nacional de Mariano Escobedo al Circuito Interior tránsito complicado en reforma del periférico a Sevilla se avanza lento en Chapultepec a partir de Sevilla y hasta el Eje 1 Poniente asentamiento sobre Hidalgo del Eje Central a Reforma mientras tanto en el Eje 4 Sur circulación abundante de Coyoacán al Eje 1 Poniente viable Paganini del Circuito Interior al Eje Central también la Calzada del Hueso es una buena opción de Canal Nacional a Miramontes con información del equipo de 188.9 en Güeyste comento que en Marina Nacional hay carga del circuito a los puentes de Tacuba tardará cerca de 25 minutos en este tramo la temperatura de 19 grados soy Rebeca Hernández escuchas siempre 88.9 tráfico y clima cada 15 minutos